No me iba a imaginar Encontrarte en aquel lugar En una noche tan normal Puse al cielo por un demonio fugaz Oh, como iba a sospechar yo Oh, no supe cuando escuche tu voz Sin saber, sin conocer No imaginé nunca encontrarte No busqué y nunca esperé Que un día puedas aparecerte Tu cielo, infierno y libertad Fue lo que yo viví esa noche Yo buscando cómo olvidar Y un día tú Regalas una noche Pa' recordar De repente te he entrado Cada paso que dabas me hacía temblar Me comienzas a acercar Tus ojos y no me dejaban pensar Oh, como iba a sospechar yo Oh, como iba a sospechar yo No supe cuando escuche tu voz Sin saber, sin conocer No imaginé nunca encontrarte No imaginé nunca encontrarte No busqué y nunca esperé Que un día puedas aparecerte Tu cielo, infierno y libertad Fue lo que yo viví esa noche Yo buscando cómo olvidar Y un día tú Regalas una noche Pa' recordar ¡Gracias por ver el video!